Bueno, Ángeles Carol es catedrática emérita de Prehistoria de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense, aunque previamente ha ocupado, entre otros cargos, los de su directora general de Arqueología en el Ministerio de Cultura, ha sido presidenta de la Asociación Profesional de Arqueólogas y Arqueólogos de España y presidenta de la Comisión Andaluza de Arqueología. Además ha participado en la redacción de leyes y reglamentos sobre patrimonio cultural o histórico, ha trabajado de una manera bastante protagonista en la organización del grado de Arqueología de la Complutense, del que ha sido coordinadora entre sus orígenes en el año 2010 y el año 2017, cuando se concentró un poco más en la organización del máster de la Complutense y la Politécnica, el patrimonio cultural en el siglo XXI, gestión e investigación. Además también ha participado en el Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense. Sus dos áreas de investigación, trabajo y docencia son, por un lado, la arqueología feminista, con obras como La Mujer en el Origen del Hombre, y la gestión del patrimonio cultural que nos ocupa igual más hoy, entre los que encontramos la gestión del patrimonio arqueológico, publicado en el año 1996, el patrimonio inmaterial, que tuve la suerte de trabajar con el que trabajamos codo con codo en esa publicación, y el manual de gestión del patrimonio cultural que va por su segunda edición y que ya es un clásico para las estudiantes de gestión del patrimonio cultural, y por último ha sido galardonada con la medalla europea del patrimonio arqueológico en 2015, y hace un par de años, en el año 2019, con la medalla de oro al mérito de las bellas artes por el Ministerio de Cultura. Ángeles Querold, cuando quieras. Pues muy bien, muchas gracias por tus palabras, muchas gracias por haberme invitado. Yo supongo que la mayoría de la gente que está escuchándonos son personas que conocen la naturaleza del patrimonio cultural y la naturaleza muy específica del patrimonio cultural inmaterial. Si no es así, pues creo que esta es una magnífica oportunidad para que se inicien en este conocimiento. Yo aquí voy a presentar un resumen de media hora, claro está, de un trabajo realizado en equipo, del que ya ha hablado María Pía Timón, sobre la incorporación de las mujeres en las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial. Es un trabajo que ha sido publicado por el propio Ministerio en sus páginas web, y que ha sido realizado por Conchicajide, de la empresa Intangia, por la propia Sara González Cambeiro, que en aquellos momentos trabajaba en la Briz Patrimonio, una empresa, y por mí misma, que soy, como ya ha dicho Sara, profesora de la UCM, bajo la supervisión de María Pía Timón. En este trabajo nos centramos sobre todo en las manifestaciones culturales de carácter festivo o religioso festivo, aunque también vais a ver cómo hablamos a veces de deportes o gastronomías que también tienen, lógicamente, un lado festivo. Antes de empezar a fondo, me gustaría que recordáramos algunos puntos de partida que me parecen importantes, que son generales y que tienen mucho que ver con el día de ayer, el Día de las Mujeres, y la lucha de las mujeres para conseguir cuestiones de igualdad. Lo primero que tenemos que recordar es que el tema de la igualdad no es algo que nos vayan a regalar, ni siquiera que hayamos conseguido ya. Llevamos aproximadamente cuatro mil y pico años documentados de desigualdad en la cultura judio-cristiana y no vamos a conseguir la igualdad en una generación. Constantemente hemos de defenderla, hemos de legitimarla y hemos de luchar por ella. Otro principio muy importante que también debemos recordar es que el género es un constructo social. No está determinado por el sexo, sino por la propia sociedad, que es la que te atribuye un género y te da unos roles. Y, por último, la tercera cosa importante que debemos recordar como general es que dentro del patrimonio cultural, dentro del patrimonio cultural inmaterial, que es lo que nos convoca hoy, en su investigación y en su realidad, las mujeres ocupan espacios secundarios. En este último principio no es solo propio del patrimonio cultural o del patrimonio cultural inmaterial, sino que es general a todas las manifestaciones. Y eso, por supuesto, lo sabemos. Yo presento esta curiosa situación del patrimonio cultural inmaterial en el momento actual, en el año 2021, como una tormenta. El PCI, el patrimonio cultural inmaterial, que voy a llamar PCI para no alargarme tanto, está colocado en medio de una tormenta en la que, por un lado, está la tradición, en donde hay esos roles genéricos definidos que aparentemente son inmutables, tanta gente nos dice eso de que siempre ha sido así. Y, por otro lado, está la modernidad, la modernidad más actual, en el que los roles genéricos son cambiantes, son fluidos, son transversales, en donde todo puede cambiar casi momentáneamente. Y ahí en medio, entre esos dos principios tan potentes, se encuentra el patrimonio cultural inmaterial. Eso lo convierte en un ámbito de estudio realmente interesante. También me gustaría recordaros que el propio concepto de patrimonio cultural inmaterial es poco conocido. La mayoría de la gente, si le preguntáis qué es esto, o sabéis lo que es el patrimonio cultural inmaterial, pues ponen cara de cómo, fantasma, ¿no? La palabra inmaterial es una palabra rarísima. De hecho, hay algunas comunidades que en sus propias leyes le llaman hechos culturales, costumbres, intangibles, pero no quieren utilizar la palabra inmaterial porque les parece algo muy raro, ¿no? Por otro lado, hay gente que piensa que cuando algo se declara BIC, o se declara Patrimonio Mundial, o se declara Manifestación Representativa, es decir, cuando se declara, la cosa en sí se fosiliza, se blinda, ya no va a cambiar. Hay que recordar que cuando una manifestación cultural se fosiliza, es decir, se blinda, muere, porque la cultura, las manifestaciones culturales, o están vivas o están lo contrario. Y si están vivas, cambian continuamente. Y otro tema que también es normal, y es que la gente, sobre todo la gente de más edad, pues para esta persona es muy difícil superar cambios que aparentemente son muy fuertes. Y os puedo garantizar que los cambios en los roles de las mujeres y los hombres son socialmente muy fuertes, tienen mucho impacto. Pues bien, con esta introducción rápida voy a deciros cuáles serán los objetivos de este trabajo. Fundamentalmente, el objetivo principal era visibilizar y analizar las reivindicaciones de las mujeres en cuanto a su incorporación en esa parte pública del patrimonio cultural y material. Porque en la parte no pública, prácticamente en todas, existen mujeres. Las mujeres cocen, las mujeres cocinan, las mujeres preparan las cosas para que los hombres salgan al público. Bueno, para ello, para visibilizar y analizar estas reivindicaciones, se hicieron una serie de análisis teóricos, analizando las bibliografías que no son muy abundantes, la jurisprudencia, que sí lo es en algunos casos, porque ya sabéis que en España, en casi todas las comunidades, hay leyes de igualdad, leyes de participación ciudadana, leyes de patrimonio cultural o histórico, que de alguna manera se refieren o dejan de recibirse, y por lo tanto también son estudiables a la incorporación o al rol de las mujeres. Se analizaron los diferentes ámbitos del patrimonio cultural y material y su incorporación de mujeres, que es el tema del que nos acaba de hablar Carla González Cambeiro, y sobre todo en aquellas que están declaradas BIC y en las propias declaraciones de BIC, como ella nos ha explicado. Se realizó un trabajo de campo, en el cual tuvimos en cuenta las situaciones de tres tipos, que ahora os explicaré con tres ejemplos cada una, que son los que os voy a presentar. Y por último, se redactó un documento de buenas prácticas, un pequeño documento de buenas prácticas, destinado a, bueno, pues sobre todo a visibilizar a las mujeres en estas manifestaciones culturales inmateriales. Bien, estos tres grupos en los que dividimos las manifestaciones son los siguientes. En el primero, son aquellas manifestaciones en las que se han ido incorporando las mujeres de una manera paulatina, aparentemente natural, sin conflicto o sin mucho conflicto, con un pequeño conflicto ya superado y olvidado. Entre estas, he elegido tres para presentaros, una fiesta del Gémezín, de la que ya nos han presentado, las danzas de Belinchón, que también, y el misterio del Che. El segundo grupo son aquellas que han tenido o están teniendo, mejor dicho, están teniendo un conflicto social de mayor o menor envergadura. En primer lugar, la más importante en este sentido, desgraciadamente, son los alardes de Vidasoa. En segundo lugar, la fiesta del voto de Santa Ana en Santa Ana la Real, en Huelva. Y, por último, la lucha leonesa. Y el tercer grupo está compuesto por aquellas manifestaciones de la cultura tradicional en la que las mujeres se han incorporado gracias a un proceso específico de mediación. Normalmente, gracias al poder de una persona o de una institución que les ha obligado, de alguna manera, a modificar sus modelos. Bien, en el grupo uno, como ya os he dicho, una de las más interesantes es la fiesta de la Mare de Déo de la Salud de Algemesí, en Valencia. Es un acto festivo en torno a una procesión de la Virgen que se celebra en agosto. Casi todas las manifestaciones se celebran en agosto. Es muy normal, dado el tiempo, ¿no?, el clima. Y que, bueno, pues es el paso de una Virgen, una procesión de una Virgen, pero va precedido por una larga secuencia de grupos que representan o bailan muy larga secuencia de grupos que comienzan por Abán y Eva contando su historia. Es decir, realmente una cosa excepcional. En los grupos de baile, originalmente, bailaban niñas, pero no adultas, ¿no? Pero a partir de 1900, ya esas niñas se habían hecho adultas y comienzan a bailar las propias mujeres en algunos de los grupos. En cuanto a la música, desde los años 70, y esto creo que también se va a hablar en estas mesas redondas, la música se interpreta tanto por hombres como por mujeres. Ahora empiezan a ser incluso mayoría las mujeres. Bien, pues la musaranga, que es el origen de los casteles catalán, que son estas torres construidas por personas una encima de otra, es lo que resultó más interesante para nuestro estudio. En principio siempre fueron hombres, ¿no? Pero en los años 90, eso es muy interesante, en los años 90, ahora la veremos en otras manifestaciones, hay una voluntad por parte de las mujeres para formar parte de estas musarangas, para participar activamente en ellas. Como hubo una cierta represión por parte de la gente más tradicional, de los hombres más tradicionales, lo que hicieron fue crear otra musaranga, que tenía incluso los vestidos con otros colores. A esta la llamaron la nueva musaranga, en la cual sí había mujeres. A partir de esas fechas, bueno, pues había dos musarangas, la tradicional, solo con hombres, y la nueva, con hombres y mujeres, lado a lado. A lo largo del tiempo, incluso los colores de los vestidos se fueron mezclando, de las trajes se fueron mezclando, y ahora mismo, tanto en una como en otra, aunque se sigan llamando la nueva o la tradicional, participan tanto hombres como mujeres. Aquí tenéis estas musarangas, que están a la entrada de la iglesia, por donde sale la virgen. También son estas torres, nuestros castells son más pequeños en general que los catalanes, pero además a mí me llamaba mucho la atención, me llamaba mucho la atención porque caminan, se mueven, con lo cual resulta dificilísimo ese equilibrio. Fijaros como aquí los colores, el verde y el rojo, y el azul y el rojo, están ya mezclados, y hay tanto hombres como mujeres. Aquí están las niñas danzando. El asunto de los bailes de palos, la incorporación de las mujeres parece un poquito más difícil, pero fijaros como en esta fotografía hay un niño aquí a la izquierda que lleva unos palos que le va a dar a estos hombres cuando se les rompan, porque se les rompe mucho cuando hacen que combaten y que suenan unos con otros los palos. Bueno, pues en los últimos años se ha visto como estos niños son chicas, son niñas las que lo hacen, y está claro que en muy breve estas niñas querrán bailar, y bailarán sin problemas. Aquí esta foto me encanta porque es un bebé prácticamente que ha llegado a lo alto de la musaranga y que dentro de nada va a haber un individuo, probablemente su padre, que sale al balcón y lo agarra. Aquí, como veis, son mujeres las que están participando. Bien, este ejemplo, que es un ejemplo que en su momento, tal vez en el año 27, debió causar algún problema, pero que fue superado con una rapidez normal y que ahora mismo tú le preguntas a la gente, las mujeres, y te dicen, ah, desde siempre, no, esto no pasa nada, es una cosa sin problema. También el segundo ejemplo son las danzas de Belinchón, bueno, pues son una serie de procesiones, danzas, también en agosto, bueno, muy parecidas, y siempre fueron hombres. Sin embargo, a mediados de los 80, y también los 80, os recuerdo que en los 80 se crearon los institutos de la mujer, bueno, los 80 son también años muy interesantes para, se consolidó el Partido Feminista, son años muy interesantes para comprender la historia de la lucha de las mujeres por la igualdad. A mediados de los 80, algunas mujeres se empeñaron en danzar. Ahora son más que hombres. Cuando hablamos con la gente, nos dicen, es que lo hacen mejor que los hombres, y sobre todo transmiten su conocimiento. Como decía María Pía, el papel de las mujeres en la transmisión de los conocimientos de patrimonio cultural y material es extraordinariamente importante. Aquí tenéis a estas niñas bailando con palos, que las danzas de palos en casi todas las manifestaciones culturales de este tipo son de hombres. Aquí tenemos niñas bailando, y también hay chicos, no sé si veis algún chico, pero hay algún chico que va vestido exactamente de la misma manera. Y aquí tenemos las danzas de palos. Bien, en ese caso, como habéis visto, no solamente participan, sino que además se han prácticamente adueñado de la tradición y de su transmisión. Y en el tercer punto hemos colocado el misterio de Eche. Es una fiesta muy conocida, es una representación medieval que también se produce en agosto y que, bueno, pues es compleja. Es un tema muy complejo en el que participa muchísima gente. De hecho, es que participa casi todo el pueblo en la preparación. En esa preparación las mujeres han participado siempre, de hecho son las protagonistas, las que visten, las que cosen, las que preparan las pelucas, las que entrenan, etc. Sin embargo, la parte pública, que sobre todo está compuesta por los cantores, porque es un drama cantado, no hay mujeres. Hasta el momento no hay mujeres. Incluso los papeles femeninos con la Virgen María o las Tres Marías, están representadas por niños, por chicos, ¿no? Hay algunas voces de protesta, pero por lo general, bueno, pues está claro que esto va a depender de la voluntad de las niñas que quieran hacer de Virgen y de Marías. Y en el momento en que algunas de estas niñas, que se saben las canciones, porque las han oído siempre, y han visto a sus hermanos cómo las ensayan continuamente, son un poquito difíciles, bueno, pues esto, en cuanto haya alguna niña que diga quiero hacerlo, quiero hacer de Virgen, por ejemplo, pues no se le va a decir que no. La sociedad está ya muy preparada para ese tema. Fijaros como aquí está el coro de los apóstoles y los judíos, etc., que están lógicamente formados por hombres. La mayoría de estos hombres cuando eran niños formaban parte de los coros infantiles. Los coros infantiles son los niños que suben, bajan, porque ya sabes que es un canto a la ascensión de la Virgen y lo verdaderamente increíble es ese aparato en el cual suben, veis, las fotos son un poco malas porque algunas proceden de Internet, suben a la Virgen entre cánticos y como estos niños tienen que estar totalmente agarrados porque si no se caerían. Bien, creo que van a hablar de ese tema durante esta mesa redonda y pasamos entonces a los alardes de Vidasoa. Este tema es el más difícil de comprender en el momento actual porque es el que mejor representa los ámbitos en los que se producen verdaderos problemas para la incorporación de las mujeres. La historia de los alardes es una cosa muy normal. En la época medieval cada pueblo tenía su milicia. A esa milicia pertenecían todos los varones entre los 18 y los 60 años. Eran cuando había asedio o ataques eran los que defendían a los pueblos y todos los años se desfilaban para que el pueblo se sintiera seguro. Dijeron, bueno, pues ahí están todos ellos con sus armas, algunas de esas armas rudimentarias que nos van a defender. Es un alumno muy masculino y muy bélico. Esta fiesta terminaba pues llegando esos hombres que desfilaban para lucir su fuerza a unas cantinas donde las mujeres lógicamente las cantineras les recibían. Es en realidad un ritual militar que en el momento actual y ya desde hace bastante tiempo se ha convertido en un acto festivo. Es verdad que hay muchas cosas que se han modificado. Se han modificado los itinerarios, los horarios, los propios uniformes, las armas, se han modificado muchas cosas. Sin embargo, los grupos contrarios a la igualdad siguen utilizando la tradición como algo inmutable desde los orígenes. Esto es algo que lo hemos visto muchas veces personas que nos dicen no, es que esto nunca ha cambiado, es tradicional y tú le vas demostrando como hay muchas cosas que sí que han ido cambiando porque no hay más remedio. Hay frases tradicionales por ejemplo que no se fabrican y que hay que acudir a otras materias primas, salchados, etc. Por supuesto, las mujeres han participado siempre en los alardes en la parte no visible. Han preparado la indumentaria, han hecho las comidas, por supuesto, han hecho de cantineras. Estas cantineras son fundamentalmente adornos, son exposiciones de mujeres, objetos expositivos y fijaros, nada menos que en el año 78, al principio, principio de estos temas en nuestro país, las mujeres inscribieron una carta al periódico solicitando participar en el alarde de Irún, desfilar, no le hicieron ni caso, claro está. En el año 80, una asociación de mujeres pues critica ese papel de floreros de las cantineras, pero hasta el año 96 no se produce un intento de incorporación. Hay siete mujeres que, bueno, pues simplemente se visten y entran en el desfile. Esas mujeres fueron agredidas, insultadas, perdieron sus trabajos y sus cargos, fue algo bastante conocido y podéis perseguirlo en las hemerotecas. Y finalmente un grupo de 57 mujeres en ese mismo año decidieron salir pero no pudieron dar ni un paso por la calle. Fueron amenazadas y aterrorizadas no solo por la propia población sino por los protagonistas de esa fiesta. Cientos de hombres armados que además habían consumido alcohol. Necesitaron protección. Esto fue en Irún y en Andarribia las cosas fueron aún peor con mujeres lesionadas. Os hablo de finales de los 90. En esos finales el Tribunal Superior de la Comunidad Autónoma dictó que las mujeres podían participar. Esto nos demuestra y vamos a ver en otros casos como muchas veces las altas instancias dicen una cosa pero el pueblo esos protagonistas esas personas dueñas de esas manifestaciones hacen lo contrario. Los hombres veticos los hombres tradicionales organizaron un alarde paralelo mientras que existía otro alarde en el que y existe incluyen mujeres. Actualmente existen Irún dos. en cualquier caso la verdad es que las agresiones y los insultos son muy curiosos. Estas fotografías que os muestro son del año 19 que fue la última vez porque en el año 20 no hubo que se produjo y como veis cuando desfilan mujeres y hombres hay grupos en los laterales que en vez de aplaudirles o simplemente animarles porque son personas que están observando pues se colocan una especie de plástico negro por delante con carteles en los que se pone alarde tradicional. Son gritadas se les pitan las insultan ¿veis? Curiosamente tú ves estas fotografías de personas mujeres jóvenes las que están en contra de esto ¿cómo es posible? Bueno pues lo es aquí veis como hace falta tener bastante valor y bastante fuerza como para decir aquí voy yo aunque me insulten aunque me tiren tomates y aunque pase lo que pase aunque me vuelvan la espalda aunque digan que no quieren mirarme yo sigo adelante a mí me parece una manifestación de fuerza de valor y de seguridad por parte de las mujeres que yo hubiera colocado en 1980 lo que me parece increíble es que esto ocurra en el año 2019 y seguramente cuando si en este año se celebran pues me temo lo peor que vuelva a ocurrir ¿no? Bien también como es apartado en el que hay problemas presentamos la fiesta del voto de Santa Ana en Santa Ana la Real en donde bueno pues es una fiesta muy simple relacionada con los toros en lo que hay cuatro diputados cada año que recogen donativos para los toros etcétera conducen al toro y además eligen a los cuatro diputados del año siguiente con un sistema bueno de pararse delante de las casas elegir al diputado en 2003 uno de los diputados eligió no se sabe si voluntariamente o por casualidad eligió a una mujer y en ese momento el pueblo se dividió aparentemente la mitad decía que sí la otra mitad que no entonces se celebró una votación y bueno pues esto de los referéndum a veces son un poquito peligrosos porque salió en contra dijeron ese tercer referéndum salió diciendo que no que las mujeres no podían ser diputados entonces esta mujer la que había sido elegida se retiró pero antes escribió sus quejas ante distintas instancias por ejemplo de Defensoría del Pueblo Andaluz que dio la razón esto es algo parecido a lo que se hizo con los alardes le dio la razón pero estos papeles oficiales no han solucionado el tema y las mujeres siguen sin participar como diputadas aquí tenéis alguna foto como ves es una fiesta muy normal y la tercera que os traigo como ejemplo de problema es la lucha leonesa es un combate entre dos contendientes que se agarran con las dos manos a la cintura y que bueno pues dan una serie de estrategias hasta que alguno cae al suelo y es el que pierde estos campeonatos que están organizados desde principios del siglo XX y eran por supuesto de hombres en los 80 y rompieron las niñas luchadoras y hasta el año 2006 ya esas niñas eran bastante mayores no comenzaron a conseguir formar grupos senior de lucha femenina crearon un colectivo donde nosotras luchamos y llegaron a ser bastante numerosas sin embargo se ha observado en nuestro trabajo de campo como el número disminuye mucho en la actualidad porque no tienen apoyo público y privado incluso llegan a decir la gente que nos está mirando está deseando que acabemos para que empiece lo realmente importante es decir la lucha de los hombres aquí veis a dos chicas luchando y aquí dos hombres como veis es exactamente igual hasta los trajes son idénticos y otra la última apartado es aquel en el que vemos como la manifestación representativa se ha modificado de manera que las mujeres intervienen por un agente externo por medio de una mediación que ha tenido la suficiente fuerza o el suficiente poder en el caso de los volantes de Valcarlos fue un referéndum históricamente bueno pues es una manifestación ligada a los carnavales aunque ahora ya se ha separado del carnaval y se celebra el domingo de resurrección son danzas muy complejas muy pautadas y en los años 60 comienzan a participar mujeres incluso en el año 68 se diseñan algunos adornos y trajes de las mujeres pero siempre de una manera muy secundaria y muy un poco problemática hasta el año 2016 que se organizó un referéndum para ver qué opinaba el pueblo sobre que las mujeres bailaran los houses que es un tipo especial de 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 danza y qué ropa debían llevar el 75% se manifestó a favor de que lo bailaran y con los trajes actuales como veis en este caso este referéndum esta participación ciudadana ha tenido éxito y ha conseguido que las mujeres aquí las tenéis bailen y sean aceptadas con normalidad eso fue en el año 16 2016 es decir muy recientemente en otro caso también por una intervención bueno pues de altas instancias la propia ley vasca del año de la igualdad de mujeres entre mujeres y hombres del año 2005 estableció que se prohibía la organización y realización de actividades culturales en espacios públicos en las que no se permita o se obstaculice la participación de las mujeres en condiciones de igualdad es muy bonito también si lees la ley de igualdad general de 2007 vais a ver cantidades de cosas bonitas se parece a mí me recuerda mucho a los ods los objetivos de desarrollo sostenible que son muy bonitos de leer pero realmente difíciles de cumplir pues en este caso estas sociedades gastronómicas tradicionalmente son los hombres los que comen y las mujeres las que sirven las que cocinan y las que sirven si no se cumplen las condiciones establecidas por la ley de igualdad del país vasco no tendrán derecho a subvenciones serán sancionados se les puede denegar o anular su inscripción es decir tienen un castigo y sin embargo el trabajo de campo nos demostró que sigue habiendo muchas quejas de las mujeres a las que se le ponen bueno pues trabas se le impide su participación hacen que sea muy difícil entrar en ellas porque tienen que ser presentadas por dos socios y no encuentran dos socios masculinos que quieran que quieran presentarlas pues aquí tenéis una foto tradicional en la que están los hombres comiendo y las mujeres sirviéndoles en casos excepcionales como este pues ya no ocurre ya hay algunas sociedades gastronómicas en que las mujeres y los hombres están prácticamente en igualdad y si veis si tenéis la paciencia de contar pues veréis que ya hay más mujeres que hombres y por último os traigo las cofradías de Semana Santa que bueno pues ya sabéis que dentro de los caminotes de los nazarenos es muy fácil que haya alguna mujer porque no se le nota mucho que es una mujer de manera que hay muchas mujeres que nos dicen yo he participado hace muchos años y nadie se ha enterado pero no vale a nosotros lo que nos vale es que se enteren es decir que esas manifestaciones sean realmente externas que se vean las mujeres aquí hay una mediación muy curiosa que fue en el año 2011 y a petición de grupos de mujeres el arzobispo de Sevilla publicó un decreto sobre la plena igualdad de derechos entre hombres y mujeres en las manifestaciones externas de culto o sea en las procesiones esto obligó a las hermandades que todavía no admitían mujeres aunque no quisieran a permitir la salida de las mujeres como nazarenas ya os decía que en aquel momento las mujeres ya habían conquistado terrenos quedaban todavía algunas cofradías en las que no se autorizaba a mujeres a procesionar en el tema de las costaleras esto era mucho más difícil nuestra informante señaló la existencia de algunas cuadrillas costaleras para evitar problemas de acercamientos etcétera pues se componían tan solo de mujeres en el momento actual su número tanto de costaleras como de nazarenas sigue siendo minoritario y en algunos casos siguen encontrando dificultades esto ha hecho que existan cofradías solo de mujeres aquí tenéis una en la que las portadoras de las andas son solo mujeres mujeres nazarenas o mujeres que están procesionando junto con los hombres en algunos casos menos problemáticos veis por lo tanto que en estos casos que hemos analizado en estos tres últimos casos lo que ha ocurrido es una mediación de una entidad superior puede ser un referéndum puede ser un huarzo obispo puede ser una ley que obliga a determinadas cosas no siempre se sigue pero es es importante tenerlo en cuenta para terminar os hablo de esta lista de buenas prácticas que estuvimos redactando y que comienza por un tema bueno pues normal yo soy profesora y siempre he pensado que la educación es casi la madre de todo y que la solución a casi todos los problemas por supuesto a los problemas de la igualdad o la desigualdad es la educación la educación no es solamente dar clases en una universidad o en un colegio la educación está en todas partes está en la televisión está en el cine está en la manera de hablar a las personas y la educación en igualdad no es un tema baladí es muy difícil y de ninguna manera la hemos conseguido aunque tengamos leyes para ello hay que incorporar o aprender o aprender el papel de las mujeres puede ser importante y lo es y merece la pena luchar por ello desde la infancia por supuesto en nuestro estudio comprobamos que la incorporación preferente es la del primer grupo es decir aquella que se produce de manera paulatina o natural es decir que no causa problemas o que causa pequeños problemas que en poco tiempo se olvidan otra cosa importante que nos pareció es que cuando existe un caso con éxito pues es importante que los demás grupos lo sepan que las mujeres sepan que pueden hacerlo que su fuerza que su voluntad puede tener éxito que no se retiren como hacen en el caso de la lucha leonesa que sigan luchando por ello si realmente les interesa para esto lógicamente hay que tener un interés y hay que tener mucha fuerza yo creo que las mujeres en general han demostrado siguen demostrando que la tienen y que en un plazo de tiempo breve antes de una generación participarán en todas las manifestaciones sin que exista problema para casos de gran dificultad hemos visto casos interesantes de mediación de referéndum o participación ciudadana de insistencia y de paciencia que me parece lo más importante porque la mediación y el referéndum a veces aunque den resultados positivos para las mujeres no se llevan a la práctica porque hay una resistencia profunda ante la cual ni siquiera las palabras escritas en un boletín oficial tienen fuerza para mí por lo tanto la verdadera la verdadera solución y a largo plazo es el interés es la fuerza es la insistencia y la paciencia y de eso sin la menor duda las mujeres tenemos mucho muchas gracias 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 por ver el video.